Drop, 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 drop interpersonal ¡Bendiciones familia de thenastorno musical! Para nadie es un secreto, la postura del cantante de música secular, Bad Bunny el cual desde sus inicios, ha presentado una postura negativa y totalmente en contra de Dios Desde el contenido de sus canciones, llenas de morbosidad, material sexual y el apoyo al consumo de drogas hasta su lema de que Él es la nueva religión El cantante incluso abiertamente ha promovido el que pertenece a una élite y que está comprando almas. Pues resulta que el cantante lanzó un álbum titulado Yo hago lo que me dé la gana, donde fue criticado por utilizar niños para promover sus canciones, las cuales él mismo alegó que no son para niños. Pero lo que realmente ha indignado a muchos es una de las canciones del álbum titulada Zafadera, donde el cantante intenta burlarse de Dios diciendo lo siguiente. El cantante ha demostrado totalmente no tener el mínimo respeto al nombre de Dios y esta canción lo demuestra una vez más. La verdad que entendemos que cada cantante puede expresar lo que quiera en sus canciones porque son suyas, pero lo que no entendemos es por qué no simplemente obviar el nombre de Dios, en vez de utilizarlo para hacer este tipo de falta de respeto y de mal uso al nombre de Dios. Solo le podemos dejar el siguiente versículo, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, Galatas 6.7 Bueno mi gente, déjanos todas tus opiniones en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Bendiciones.